Ella es docente, speaker y forma parte de esa raza de superhumanos en peligro de extinción, los blogueros. En la actualidad es estratega de contenidos de la ONG Save the Children. Hoy nos acompaña Clara Ávila. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias, aunque ya sé que lo han dicho, pero no me importa repetirlo. Gracias a los organizadores por invertir en este tipo de eventos, porque de verdad creo que son importantes. Gracias, Arturo, por presentarme y recordar que tengo un blog, un blog que utilizo de vez en cuando, pero que sí que es importante decir que los que llevamos mucho tiempo aquí somos de la generación de los blogs. Quiero presentarme. Soy Clara Ávila. Soy la responsable de contenidos de la ONG Save the Children. Y cuando trabajas en una ONG, hasta cierto punto, no tengo la comparativa real, pero se parece a trabajar en una startup, porque somos muy poquitas personas y hacemos muchísimas cosas. Por eso lo de poner content strategies te es para quedar bien. Lo pongo en inglés y parece que hago más cosas, pero en el fondo soy la pringa de turno. ¿Qué necesitas? ¿Que te subas algo a la web? Yo te lo subo. ¿Qué necesitas? ¿Que te pongas algo en redes? Yo te lo pongo. ¿Qué hay que hacer? ¿Mandar un mail? Yo te lo hago. ¿Qué ponemos? ¿Una campaña en Facebook? Yo también lo puedo hacer. Al final, yo lo que he aprendido en esta vida es que especializarse es lo que menos me interesa. Pero bueno, para no contaros tantas cosas de trabajo, quiero contaros algunos datos que son también muy importantes. El primero es que me encanta viajar. Desde el momento en el que decides el destino, pasando por la compra de la Lonely Planet, hasta que definitivamente estás ahí buscando toda la información, que me vuelvo loca con las palomitas de maíz. Parece una tontería. Pero mi madre cuando era pequeña, cada vez que pedía palomitas de maíz me decía no, palomitas no, que son muy indigestas. Y claro, pues cuando me emancipé, lo primero que me compré fue una máquina de palomitas. Pues cada uno con sus historias. Yo cada vez que voy al cine, de hecho hay veces que vas a los cines estos que son muy cultos y que la gente no come palomitas porque está mal visto. Pues yo siempre me busco la vida, me las meto en el bolso, las del microondas, en plan, llevo palomitas. Y la otra es que he venido en el avión haciendo ganchillo. Mi avión ha salido a las 7 y 20 de la mañana y sí, he cogido el ganchillo y me he pasado todo el rato haciendo el ganchillo. La verdad es que las personas que tejemos o hacemos manualidades, siempre como que hacerlo en público da un poco de reparo. O sea, yo en mi casa me pongo con el Netflix ahí a tejer y todo bien. El único que me llama loco es mi novio y me dice ya está la loca de las lanas. Pero en el avión, por la señora de al lado no hacía más que preguntarme. Y me decía, bueno, al principio me miraba de reojo, como que no te está mirando. Y luego ya al final me ha dicho, bueno, ¿qué estás haciendo? Y yo, mira, estoy haciendo un jersey y me dice, ¿para el verano? Y yo, no, si te parece, para el invierno, que es lo que viene ahora. Y es que luego lo que te das cuenta es que las personas que hacemos cualquier manualidad tenemos muchas manías. Mira, os cuento una curiosidad. ¿Sabíais que los ovillos se pueden empezar por los dos lados? Ahora diréis, sí, claro, pero a que nunca lo habéis pensado, ¿eh? Pero claro, todos los ovillos tienen un principio y un fin. Y de hecho, para muchas manualidades empiezas por los dos lados a la vez. A hacer cualquier labor que estés montando, ¿no? Y de hecho, depende de tu costumbre. Hay gente que lo empieza por el centro y se va quedando como una cazuelita. Y hay gente que empieza por el lateral, por la parte de fuera, y se va quedando más mermado. Yo, depende del tejido, lo hago. Pero bueno, son manías, son costumbres. Y al final, siempre vamos a acabar haciendo una labor independientemente de por dónde empieces el ovillo. Mirad, el año pasado, por temas de trabajo, tuve que ir a Mauritania. Pongo un simple plano el mapa porque la gente no siempre sabe dónde caen distintos países. Pero bueno, tuve que ir a Mauritania y estuve ahí bastante tiempo aprendiendo de las personas. Una de las experiencias que tuve fue el día que hubo una tormenta de arena. Cuando digo tormenta de arena, bueno, o sea, yo estaba en ese momento, voy a llamar el hotel, por llamarlo de alguna forma. De repente vi como el cielo se ponía rojo, pero rojo incandescente, naranja, amarillo y volvía al azul. Yo me asomé, y os prometo, no soy una persona creyente, pero me puse a rezar todo lo que me sabía porque pensaba que venían los cuatro jinetes del apocalipsis por entre las nubes. Y durante el resto de días seguía habiendo tormentas de arena. Claro, imaginaros, hay un tormentón aquí, ¿qué haces? Pues te metes en un bar, te recoges o lo que sea. Pero cuando estás en mitad del desierto, debajo de una jaima, ¿dónde te escondes? Bueno, pues en una de estas ocasiones vino una tormenta de arena y las personas del pueblo cogieron una tela nueva y la cosieron a un lateral de la jaima y pusieron unas piedras. Yo estaba ahí trabajando para un tema de comunicación, pero las cosas son como son, sé coser. Así que me puse y esta fue la escena que se dio. Estábamos una mujer de Mauritania y yo cosiendo la misma jaima. Y ella cosía muchos puntos a la vez y yo asentaba telas y daba un punto, asentaba tela y daba un punto. Pero al final nos dimos cuenta que ella y yo, aunque lo hiciéramos de distinta manera, acabamos de rematar un trozo de tela al final de una jaima. Porque, como os decía antes, da igual cuál sea el ovillo, da igual por dónde lo cojas, lo que está claro es que podemos y somos capaces de hacer que ese ovillo sea cada vez más pequeño y que los dos lados estén cada vez más juntos y que las personas que tienen menos posibilidades en esta vida, pues por lo menos tengan un poco de dignidad. Os he querido traer una serie de ejemplos en los que la tecnología cambia vidas directamente, en el que se han visto formas y se ha estudiado con las personas que están ahí cómo podemos cambiar la vida de las distintas personas. Por no irme muy lejos, os voy a hablar primero de Mauritania. Mirad, Mauritania tiene una situación excepcional, aparte de que nadie sepa ni dónde cae en la geografía, hay un 15% de los niños y niñas que sufren desnutrición. Hay muchos grados de desnutrición, no estoy hablando de niños y niñas que se vayan a morir, pero si tú sufres una desnutrición cuando eres pequeño y a eso le sumas que no vas a ir al colegio, ya os digo yo que las posibilidades que tienes de llegar a algo en la vida son bastante bajitas. A mí me encanta cuando se habla del éxito, del trabajo y del esfuerzo. Claro que son importantes, pero si no tienes una primera oportunidad en la vida ya os aseguro que no. La vida en Maurit... Bueno, mejor, más que contaros la vida en Mauritania, os pongo este vídeo. En el que a lo mejor hay que hacer clic en el play. La malnutrición en Mauritania es un problema muy importante y gracias a los fondos de emergencia de la Unión Europea ECO estamos aquí y podemos desarrollar un proyecto que tiene tres ejes. Un eje económico a través de distribución monetaria que hacemos durante el periodo más difícil para la población. Un eje de nutritivo que distribuimos harinas como complemento de alimento para ellos. Y un eje de prevención con muchas sensibilizaciones, con demostraciones culinarias. En un día de reparto nosotros tenemos los equipos que llegan al pueblo, nos instalamos en una jaima, en varias jaimas, que son puestos diferentes. Hay un puesto para la identificación de la malnutrición, hay un puesto para la distribución del dinero y hay otro puesto para las harinas. Básicamente, el trabajo que hacemos en Mauritania es que hay una serie de familias que se han identificado como muy vulnerables y lo que hacemos es tres pasos. En el primero es un screening en el que se analiza la situación de la infancia, se desmide el brazo, etc. Luego se les da un reparto de dinero en efectivo para que durante los meses que son más complicados para ellos puedan comprar alimentos o lo que necesiten. Y luego se reparten unas harinas nutritivas, hasta ahí todo normal. ¿Dónde entra la tecnología? Pues la tecnología entra aquí, en una tablet, algo tan sencillo como esto. A las familias, en este caso las madres o las beneficiarias, en el nombre de los niños, se les da un pequeño carnet. Y desde Save the Children son capaces de controlar qué madre viene, cuándo viene, cuál es la situación de salud de sus hijos, si se está repartiendo el dinero, todas las incidencias que haya. Y al final no es solamente que se apunte en un papel o en otro sitio, sino cómo esa información nos hace capaces de mejorar las intervenciones. Una información que es en tiempo real. Seguimos viajando, si queréis. Nos vamos a Somalia. Somalia es un país en el que la mitad de la población necesita ayuda humanitaria. Están a mitad de camino de una sequía constante y una guerra civil que parece que nunca terminará, con temas además de islamismo, extremismos, etc. Y las familias no tienen nada. Viven en auténticos campos de refugiados en Jaimas de Tela, como las que habéis visto en Mauritania, pues también son similares a las de Somalia. Sin embargo, cuando tú vas a una tienda o a un bar, te encuentras un cartel como este. Este es el número que las familias tienen que marcar para poder pagar, porque los pagos se hacen por SMS. Tienen móviles tan sencillos como estos, pero pueden gestionar pagos por SMS de cualquier producto, en cualquier sitio. ¿Qué crea esto? Bueno, lo primero, así estamos llegando ahora mismo a 30.000 familias. Se están repartiendo 47 millones de dólares. Y tiene dos ventajas principales. La primera que elimina es el fraude. No al sobres con dinero, que anda que no nos gustan a nosotros los sobres con dinero. Pues aquí tenemos directamente el dinero que les llega a un móvil, a un SMS. Y tú puedes controlar además la efectividad del gasto de las familias. Y lo siguiente, empoderas a las familias. Cuando yo estaba en Mauritania, que también se hacen repartos de efectivo, aunque no por SMS, me senté frente a una familia y le dije, ¿qué prefieres? ¿Que te demos el dinero o que te traigamos la comida? Porque siempre ha sido como la ayuda humanitaria más paternalista, ¿no? Colonialista, el te doy el kilo de arroz. Pues al final lo que me decía la señora era, si tú eres capaz de comprar lo mismo que yo compro, al mismo precio y de la misma calidad, tráeme la comida, a ver si lo consigues. Es evidente que no lo voy a conseguir, es evidente que ella sabe hacer la compra mejor que yo en su propio país, ¿no? Eso tiene bastante lógica para todo el mundo. Y no solo eso, sino que yo le dejo a ella elegir cuáles son sus necesidades y a la vez reactivo toda la economía local. Porque si hay una tienda que vende, al menos hay una familia que está recibiendo un salario. Kenia, seguimos viajando por África. En Kenia hay una aplicación que a mí me gusta especialmente. Porque, como os decía, la desnutrición es un problema muy grave. 156 millones de niños menores de 5 años han dejado de crecer por culpa de la desnutrición. Uno de cada cuatro. Que parece que porque no salgan las noticias es algo que nadie estamos comentando todos los días, pero es algo que está pasando de verdad. Hay formas de, cuando ya estamos con un tema de desnutrición, el pamplinat es una pasta de cacahuete súper nutritiva. No sé cuánto tiene eso, pero cada sobre son 500 kilocalorías. Es una barbaridad, es una bomba. Y luego el muak, que es la típica banda que habréis visto mil veces para medir la longitud del brazo de los niños y saber cuál es su nivel de desnutrición. Pero la mejor forma, como os digo, es prevenirla. Y mirad, en este vídeo os cuento en qué consiste la aplicación de Kenia. Y mirad, en este vídeo oscuro es un poco más fácil, pero no es un poco más fácil. Y me gustó mucho más fácil. Y me gustó mucho más fácil, pero no me gustó mucho más fácil. tomando las respiratorias de los niños. Es más rápido, es más fácil. Tiene una protocole clara de tratamiento. Podemos planar para más negocios. Podemos conocer los hot spots. ¿Dónde vamos a tener tantos niños que son malnourished? Y esto ayudará a la comunidad a obtener más intervenciones. No solo eso, sino que tener este tipo de aplicaciones hace que, pese a que los médicos son muy importantes, hace que un responsable de comunidad pueda saber cómo está su propia comunidad y a la vez hace que la salud sea más accesible para todo el mundo. Voy a dejar de viajar, me quedo aquí, me quedo aquí con vosotros, porque también aquí en España tenemos problemas y eso es una cosa que todo el mundo sabemos. Y bueno, ahora os voy a hablar de un tema muy importante, que es la violencia contra la infancia. Mirad, uno de cada diez estudiantes dice o reconoce que ha sufrido acoso escolar o bullying. Eso también es importante, eso también está pasando. ¿Cuál es la mejor forma de acabar con el acoso escolar? Bueno, pues desde Save the Children hicimos el año pasado una apuesta de desarrollar un producto digital en el que todas las personas que están en el entorno de los niños y las niñas pudiesen saber qué hacer en el caso de que nuestros hijos estén sufriendo violencia. ¿Habéis pensado alguna vez, los que tengáis hijos, hijas o, me da igual, sobrinos, sobrinas, qué pasa si vuestro hijo es el que acosa? Porque claro, siempre vemos a la víctima y la víctima es muy importante tenerla en el centro, pero puede que vuestro hijo o hija sea el que está acosando. Nadie nos libra de esto. Y no solo eso, sino que seguro vuestros hijos, hijas o los niños y niñas de vuestro entorno son testigos de la violencia que está sufriendo un compañero. Algo tan sencillo como crear una escuela. Nosotros creamos la escuela de madres y padres, que os pido por favor que nos ayudéis a difundir. Lanzamos dos cursos. El primero, cómo hablar de sexo con tus hijos. Porque si somos capaces de hablar de sexo con nuestros hijos y poner nombre a algo tan sencillo como lo que son los genitales, podemos evitar abusos sexuales. Porque las personas que realizan los abusos utilizan siempre unas terminologías como hacer cosquillas, jugar, secretos y cosas que si enseñamos a los niños y a niñas que no son eso, ellos pueden parar. Porque no todos los abusos son agresivos. Y luego el de acoso y ciberacoso, en el que simplemente lo definimos. Esto se realizó gracias a una subvención de Google y la gente puede descargarse una guía o apuntarse al curso. Y cuando te apuntas, que es totalmente gratuito, sobra decirlo, lo que tiene son una serie de lecciones y en cada una de las lecciones un vídeo y un material complementario. Así es una de las formas en las que podemos acabar con el acoso escolar. Porque si todas las personas que estamos en el entorno de los niños y niñas sabemos qué hacer cuando se detectan estas situaciones o somos capaces de detectarlas, podemos hacer que su vida sea mucho mejor. Podemos acortar el tamaño del ovillo. Y, por supuesto, evitando los abusos sexuales. Esto no es una iniciativa de Save the Children. Es algo personal que empecé a desarrollar el año pasado ante una cifra que me parece alarmante. Que entre un 10 y un 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. 10 o 20% de los que estamos aquí. Un abuso sexual, insisto, no implica un tema violento, forzosamente. Pero puede ser un tocamiento que no ha sido pedido. Puede ser que de pequeña no sé quién te haya hecho algo. O pueden ser muchísimas cosas que sí, se pueden evitar. Y en este caso, en lugar de hablar con el entorno del niño o de la niña, yo decidí, y si queréis os pongo aquí un pequeño vídeo en el que se ve la aplicación como está diseñada, yo decidí hablar directamente al niño o a la niña. Sobre todo, y lo más importante es que propuse hacerlo, si podéis darle al play, genial, así se va viendo. Propuse hacerlo de una forma que no fuera agresiva. Entonces, al final, esto era un juego. Se pregunta cómo te llamas, el niño o la niña pone su nombre. Pone su nombre. Y luego lo que hace es elegir un pequeño avatar. Pues lo típico, no estoy contando nada que sea innovador, pero se identifica. No guarda ningún tipo de dato, porque eso sería bastante peligroso también para la infancia, pero elige un avatar y a partir de ese punto tiene una serie de islas que están basadas en cosas que sabemos que las personas que abusan le dicen a los niños y a las niñas. Como por ejemplo, esto es un secreto entre tú y yo. No se lo digas a tu madre, no se lo digas a tu padre. Esto puede tener unas consecuencias. Y sabemos que cuando eso pasa, los niños tienen dolor de estómago. Algo tan sencillo como eso. Si tenéis un niño cerca que dice, me duele el estómago y no tiene nada, está pasando por un tema nervioso, por cualquier tema. No sabemos cuál será, pero ese es un momento en el que los padres podemos intervenir y los niños se les puede decir que le pueden contar a un adulto su problema sin ningún miedo. También el tema de los besos. ¿Cuántas veces no habéis ido a casa de un abuelo y os ha dicho a alguien de la familia, dale un beso a no sé quién y vosotros no queríais? El mayor error es obligar a los niños a dar besos, porque luego llegan personas que quieren abusar y le dicen dame un beso. Y los niños se han acostumbrado a que tienen que dar besos por obligación y los besos se pueden repartir. Entonces, aquí lo que proponíamos era un pequeño juego en el que los niños seleccionaban y repartían besos a las personas de su entorno. Se abría la cámara y lo que hacías era ir enviando besos a las personas según querían. También teníamos la isla cosquillas. Os decía antes, en término vamos a jugar a hacer cosquillas. Pues mira, hay cosquillas que gustan y hay otras cosquillas que no gustan, pues porque son fuertes, porque hacen daño, porque nos hacen sentir incómodos. Muchos de los problemas que tenemos con los abusos sexuales es que los niños cuando ya son mayores, prepubertad, se dan cuenta que han sufrido los abusos sexuales y se les cortocircuita todo. Entonces, ahí lo que aprendimos o lo que les enseñamos a los niños es a que no tienen por qué jugar a según qué juegos y que cuando no quieren jugar simplemente pueden decir no quiero seguir jugando, para. Y con un simple búmetro, con el micrófono de la propia tableta, se le daba un botón y el niño o niña gritaba a ver quién tenía más puntuación. Porque hay que enseñar a los niños a decir que no en estos casos. Y así, pues bueno, teníamos una serie de islas en las que se iba viendo las distintas partes del cuerpo, cuándo te las pueden tocar, cuándo no, los juegos que sí se pueden jugar, cuándo no quieres jugar, todos estos temas. Porque, como os decía al principio, el mayor fallo que tenemos es cuando el hilo es muy grande. Y si somos capaces de hacer el hilo más corto, cualquier niño o niña que esté en una escuela puede prevenir el abuso, puede prevenir la violencia. Así que los ovillos son más pequeños de lo que creemos y bueno, muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Clara. Oye, qué bonito utilizar la tecnología para este tipo de cosas tan humanas, ¿no? Soy una afortunada, no te voy a engañar. Oye, ¿hay alguna pregunta para Clara? Está nuestro amigo verde esperando así. ¿Nadie se anima? Sí, ahí hay alguien al fondo. Uy, vamos a ver el tiro que tienes. Allí, allá tú. Bueno, si no llega, que no va a llegar, no soy Hulk, pasadlo para atrás, ¿vale? Yo confío mucho en ti, ¿eh? Bueno, confío en ti así, así. Bien. Esperemos que no haya daños. Por la parte negra le habláis muy cerquita. Recordad lo de la violencia. Ah, vale. ¿Se escucha? Sí. Con esta última parte de la violencia de género, ¿crees que las redes sociales han ayudado a que se produzcan? Porque entre redes puedes falsear tu identidad. Entonces, tú puedes conocer a una persona que en realidad no es y en el momento te quedas bloqueado o no sabes qué hacer. Entonces, como momento de debilidad que la otra persona aproveche. Sí, definitivamente. Las redes sociales son una herramienta muy potente que nos ayudan a todos a darnos difusión. Incluso a mí me ayudan las redes sociales a poder mover la escuela. Pero, evidentemente, el ciberacoso es un tipo de acoso y también, evidentemente, la violencia de género, aunque no esté tan tipificado a nivel de infancia. Pero sí que es verdad que es un tema a tener en cuenta el cómo se trata. Y es un miedo muy grande de las madres y de los padres el qué hago si mi hijo o hija sufre acoso o ciberacoso. Le quito el móvil, no se lo quito, que no vuelva a ver a sus amigos, le prohíbo no sé qué. Y, al final, tenemos que ser capaces de también ayudar a los niños y a las niñas a luchar contra la violencia cuando viene de un terminal. Porque, evidentemente, y como todo, se puede acabar con ella. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Estoy un poco miope? Mira, mira, hoy tenemos preguntas. Mira, qué bonita. Hola. ¿Me oye? Sí. Bueno, mi pregunta es que, ya que están enfocando, por ejemplo, el bullying, cualquier tipo de violencia que tenga que ver en colegios y demás, si también habéis apreciado lo que es la violencia dentro de las casas a los niños. Porque se habla mucho de la violencia de género a madres, por ejemplo, a las familiares, pero nunca se enfoca, o yo por lo menos no estoy viendo mucho movimiento, que tenga que ver con los niños dentro de las casas que tenga que ver con los niños dentro de las casas. El maltrato. Yo creo que sí que trabajamos con ese tema y que en poco tiempo saldrá información al respecto, porque sí que es verdad, o sea, existen muchos tipos de violencia contra la infancia. Uno es la violencia de género, que puede ser incluso entre dos niños de la misma edad que sean pareja o de un padre a una madre que repercuta en los niños. Pero el maltrato como tal es la violencia intrafamiliar y puede ser incluso el maltrato de un trío a un niño. Y aquí, si queréis, podemos abrir el melón del cachete, pero no lo vamos a hacer ahora porque si no se nos queda corto el Congreso. Pero sí, se está reflejando y desde CIDE Chile se están haciendo muchas iniciativas. A nivel de crear formaciones específicas para los niños y las niñas, desde la Escuela de Madres y Padres estamos planificando muchas. Pero como nos referimos en este caso más bien a madres y padres, lo que planteamos son formaciones más relacionadas con la parentalidad positiva, que es el cómo educar a nuestros hijos sin castigarles. Gracias. Muchísimas gracias, Clara. Muchas gracias a vosotros. Ha sido muy bonito ver cómo utilizáis la tecnología de una forma bastante humana.